¡Más esto! Bajtalo está un saco, ¡Cos es algo que harán que le Cristo abuelo, ¡Aleluya! 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 Adelmanza, soba que ya sé, un dinero para lucharás de verdad. Adelman pesciolás, a un lesionéfe. Un dedo bichache, sin ti no pasieris. Adelmanza, soba que ya sé, por ti te luchará. Adelmanza, soba que ya sé, te luchará. Adelmanza, soba que ya sé, a un lesionéfe. Adelmanza, soba que ya sé, sin ti no pasieris. Adelmanza, soba que ya sé, te luchará. Adelmanza, soba que ya sé, Adelmanza, sayž a un lesionéfe, Toba que ya sé,